Hola Pica, yo soy Roger, yo soy Limber, y nosotros somos de la banda intercontinental Popó de Oruro. Nosotros venimos a la ciudad de La Paz a tocar cada fin de semana, a ver los contratos, pero esta vez venimos para hacer el concierto que lanzamos una vez al año, para las 16 de julio. ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Banda Popó, presente en La Paz Mariosa! Bueno, en la banda intercontinental Popó, así jovencitos como nosotros, somos contaditos. Para ser parte de la banda intercontinental Popó, uno si quiere entrar tiene que saber leer música y saber las tonalidades. Ya leemos esta escala de notas. Les presento a mi señor padre, Isidro. Hola, hola papi. Hola, hola. Él es una de las personas que está aquí en la banda, él me hizo entrar aquí, y bueno, él es también una de las personas mayores aquí en la banda, y con ellos confabulamos bien, nos llevamos bien. Sombríos días de socavó, noches de tragedia... Llevamos así como familias de experto de mayor a menor, de menor a mayor, y nos cuidamos así cuando viajamos a distintos lugares, nos cuidamos como hermanos. A los más viejitos nos dicen los changus, pues los jovencitos, changuitos, así. Changuitos nos dicen los viejitos. Como comúnmente dicen carullitas. Los carullitas, así. Por ejemplo, aquí tienes que ingresar de esta manera. Los tresillos, tienes que tener en cuenta. Soy tu padre. Bueno, cuando viajamos, llegamos a otro país. Siempre hay en todos los países inmigrantes, o sea, nos dicen, oh, mi Bolivia, mi música boliviana, se sienten orgullosos. Preocupación, ¿no? En cada uno de los músicos, alejarse de todo por ganar el pan del día, ¿no? Da preocupación a uno, soledad en sí. Desde lo más profundo de la tierra de los Andes, ya llega con identidad y cultura, la banda intercontinental Popó de Oruro, trayendo las más bellas melodías de la tierra de los Andes. ¡Hallá, allá, Popó! Valor en la música boliviana, ¿no? Nuestra música, nuestro folclore. Porque es lo que nosotros hacemos, la intercontinental Popó. Es demostrar al mundo entero lo que es Bolivia. ¡Chau, Pica!